Porque tú tienes 48. Yo tengo 48 años, Chenoa. No lo parece. 48, 24 en cada pata. No lo parece. No lo parezco, la verdad. Lo único que se me está poniendo calaza, que hay veces que en las películas digo, si quieres un plano corto, tienes que alejarte, porque tengo una cabeza como un tigre. ¿La cabeza crece? Sí, la cabeza crece. El hombre cuando va madurando puede elegir entre pecho palomo, panceja, el culo gurrumío, no te lo quita nadie, y luego la calaza tampoco. Eso que lo sepas ya. Bueno, para que te vayas haciendo una idea. Luego te paso el Excel, que tengo el Excel hecho. ¿Nunca has salido con una tía mayor? Ni he coincidido en una censura.